Hola, buenas, soy Manuel Ailera y hoy os voy a dejar un vídeo sobre las lesiones del primer dedo. El primer dedo pulgar de la mano. Las dos lesiones más comunes son la tenosinobitite de Kerben y la rizartrosis. La rizartrosis consiste en la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana de la mano. Y la tenosinobitite de Kerben, un problema, una tendinopatía de los tendones del redináculo del dedo pulgar, los cuales son el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Os voy a explicar una serie de ejercicios bastante generales para estas dos afectaciones y después os voy a dejar un ejercicio un poquito más específico para la tenosinobitite de Kerben. Para empezar con los ejercicios vamos a empezar realizando tracciones de la articulación de la muñeca y los dedos. Para la tracción de la muñeca vamos a bordar la muñeca de esta forma y vamos a hacer una tracción con sentido caudal. Así, o así. Vamos a aguantar esta tracción durante unos 10 segundos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a movilizar la articulación metacarpofalágica del primer dedo, ¿vale? Abordamos el primer dedo y hacemos una tracción. Y, por último, la articulación interfalágica del último dedo. Después de hacer la movilización de la muñeca y del primer dedo, seguiríamos con el resto, ¿vale? Cada tracción dura aproximadamente unos 10 segundos. Vamos a seguir por la movilización, ¿vale? Ahora, para movilizar el primer dedo, vamos a empezar por el ejercicio de llevar el pulgar hacia la palma y extender. Movimiento de abducción y también con factor de extensión. Después vamos a hacer otro ejercicio de movilización, que es el ejercicio de la pinza, agarra y pinza, que es tocar con el dedo pulgar la yema de los otros dedos. Otro ejercicio muy parecido es tocar con el dedo pulgar los pliegues de las articulaciones interfalágicas, ¿vale? Estos ejercicios de movilización los vamos a realizar durante unos 2 minutos cada ejercicio. Vamos a pasar ya al fortalecimiento. Vamos a empezar por la musculatura intrínseca de la mano. Y vamos a cerrar y abrir con fuerza los dos movimientos, la mano. Vamos a hacer unas 3 series de unas 10 repeticiones, ¿vale? Después vamos, para la musculatura lumbrical, vamos a abrir y cerrar la mano. Siempre en el mismo plano horizontal. De igual forma vamos a hacer unas 3 series de 10 repeticiones. También podemos realizar el ejercicio de la pinza para el fortalecimiento. Y el variante que vamos a añadir es que cada vez que toquemos vamos a hacer fuerza durante unos 3 o 5 segundos, ¿vale? De igual forma vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. Ahora vamos a pasar a hacer ejercicios más específicos para la musculatura de la tenosinopitis de Tegernet. Para los tendones del abductor largo y extensor corto. Vamos a hacer ejercicios primero isométricos, concéntricos y por último excéntricos. Para los ejercicios isométricos lo que vamos a realizar es, vamos a intentar realizar el movimiento de abducción y extensión, ¿vale? Y con la otra mano, ¿vale? Lo vamos a impedir. De esta forma. Vamos a limitar este movimiento con la otra mano. Como siempre vamos a hacer unas 3 series de unas 7 repeticiones y en cada repetición vamos a aguantar unos 6 segundos. Para continuar con los concéntricos vamos a necesitar una goma elástica, en este caso una gomilla del pelo o una gomilla de papel, para papeles o algo así nos podría servir. ¿Vale? Entonces vamos a colocar la gomilla en el pulgar y en el meñique y lo que vamos a hacer es la extensión y la abducción. Vamos a colocar la gomilla justo cuando usted empieza la uña, ¿vale? Y vamos a hacer unas 3 series de 7 repeticiones y vamos a aguantar unos 2-3 segunditos, ¿vale? Una vez que realice la acción. Podríamos realizarlo en todos los movimientos que tiene el dedo pulgar. Y por último vamos a hacer ejercicios excéntricos. Vamos a partir de la posición del concéntrico, ¿vale? Llevamos el dedo pulgar a la posición y desde ahí hacemos que el dedo pulgar sea el que frene el movimiento, la fuerza de la gomilla hacia el dedo. Entonces ayudamos a ponerlo y desde aquí hacemos que el dedo pulgar sea capaz de frenar la fuerza de la gomilla de una forma controlada. Estos serían todos los ejercicios de fortalecimiento. Ahora pasaría a ejercicios de estiramiento del primer dedo, ¿vale? Estiramiento de la musculatura abutora. Y también extensorada. También a relajar el flexor. Podemos hacerlo de todos los movimientos del dedo pulgar. Como dicho siempre, los estiramientos vamos a hacer unas 3 series para cada movimiento de unos 15 segundos, ¿vale? Cada serie repetición. Y vamos a acabar con un automasaje para toda la musculatura del dedo pulgar y del antebrazo, que viene también bien relajable. En este caso he cogido la pelota de tenis, pero podríamos coger alguna pelota más chica, ¿vale? Vamos a hacer fuerza a lo largo de todo el antebrazo, llegando hasta el dedo pulgar. ¿Vale? Daríamos un masaje aproximadamente de unos 2 o 3 minutos, controlando la fuerza. Y por último nos podríamos aplicar hielo en esta zona durante unos 15 minutos para terminar. Y nada, esto es todo, espero que os sirva de mucho. Un abrazo.